Tenemos que terminar con las pandillas de ladrones que se adueñaron de las empresas privatizadas que ahora están montando un imperio, te puedo decir alguno, las acciones de Repsol que ahora son del PP, quienes son los verdaderos dueños. El casino de la Plaza Independencia que era del Estado, Ana María Mosso, Moneta, el Arturo La Falla y un montón más. Quieren quedarse con los medios de difusión. Así nos llevan de las orejas, como hace Chávez en Venezuela, o llevarnos a una política, a una forma de vida como tienen los cubanos con Fidel, donde son todos esclavos. El pueblo se da cuenta. Habrá un 30% de gente que no tuvo oportunidad de estudiar y desconoce si les venden el buzón. Pero a la mayoría no nos van a vender el buzón. Y es más, esa mayoría ya está harta, cansada de que la roben, de que la atropellen. Vamos a tener que reaccionar. Si reaccionamos, puede ocurrir, puede ocurrir que se nos salga la cadena y reaccionemos de forma violenta. El Congreso ha sido cómplice. La Corte Suprema de Justicia ha sido cómplice en la destrucción del aparato productivo de la Nación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar? ¿Qué futuro le esperan a nuestros hijos? Tenemos que pensar en él. Yo quiero un país pacificado, con cultura, con valores éticos y morales. Donde sea agradable o sea sobrevivible en medio de un mundo que ha perdido sus valores. Pienso que tenemos que tomar medidas muy inteligentes. Y cuando haya que poner la valentía de enfrentar situaciones difíciles, tengamos la capacidad para hacerlo. Nada más.